tú 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 buenas tardes hijos de clan folk bueno vamos a ver por qué no sé dónde voy a sacar yo aquí seis siete días de comida vamos por el verano día 3 pues no no tengo muy claro ya me he extraído aquí la de esta no así pero estoy aquí perfecto vale sebo aquí la cocinada carne cocinada pues toda la que tengáis claro eso sí porque no puedo ponerla ahora sí y cántaros de agua cantores de agua de hacer el cantar de hielo necesito un sitio para la comida porque no me estáis haciendo esto no sé no sé de dónde voy a sacar yo tanto a tanta agua de aquí qué es esto la madera creo que de turba húmeda habrá que secar el bloque de turba qué es esto vete de res eso es lo que de turba voy a poner un espacio reserva recursos no todo estaba esto y yo tenía una en el inventario no lo mejor está un poco comida tampoco esto tampoco esto pila de turba como la que la pila de turba a ver qué pasa van están poniendo aquí esto pero nadie nadie viene aquí a a quitarme en esto voy a poner otra un 23 un 2 3 un 2 3 1 a ver ahora sí que habilidades quién quién es el que mejor viene aquí tú pues tú para arriba venga que viene cácerin porque es que si no 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 avanzamos avanzamos con la minería pero claro 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 vale ahora y luz ahora y luz porque me dispuesto está antes que está no sé no sé no sé por qué ponían a tener hay que ha pasado se ha quemado esto vale 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 pónmelo pónmelo aquí por falta porque si no se va a quemar y nos la va a liar se puede poner ahí a la cocina bien 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 a ver la cocina quiero también quién es el que mejor cocina tú tres por dos cinco construcción man pero quiero este que hace cazando aquí arriba y alguien que cocine a ver tú antes que construir cocinar venga vamos por equipo estos sebo vale uy perdón vamos a cazar caza caza aquí no hay ningún conejo pero es que había alguno no no hay ningún conejo vaya una aquí hay más conejos caza vale vale hay alguna reserva para la comida reserva herramientas cadáveres desechos semillas recursos comida vamos a hacer aquí una especie de almacén para poner todos los lo que viene siendo todos los recursos de comida etcétera nos espalamos ya es porque se está mirando porque me mira esto y no me mira este aclaro porque no le ha abierto aquí que podía estar yo aquí esperando cojones venga venga y tú que necesitas cordel 10 ramas 20 tengo ramas cordel es lo que no tengo no tengo cordeles porque otro cordel es donde hacíamos los cordeles que hacemos los costales los cordeles chicos me acuerdo voy a quitar esto esto es la alacena de carne esto es alacena de carne vale pues esta me vais a destruir y me pasáis la carne al otro lado y esto quiero dieta hora de cortar para el perfecto ya no me acuerdo dónde estaba esto está haciendo ladrillos ya ven vale un poco de arcilla otro otro que se me ha desbloqueado soporte para instrumentos ya lo haremos claro esto necesita paja para encenderse o qué paja correcto cordel otra cosa que tengo muebles comida cazuela ah pues este viene bien esto tiene infamilidad perdón no funciona si llueve infamilidad baja esto es ponerlo por aquí luego lo ponemos que no se olvide muebles fabricación horno bajo no tal 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 vale bajo de lino cardo eno venga vamos traeme eno que necesito paja porque me tiene puesto aquí como un candado vela de junco vale 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 gane no tocando a la flauti por ahí está todo está todo pila de turba también me la quitáis por favor a ver necesito cordel entonces esto que sea siempre al 10 por favor venga vamos al 10 tabla para pies todo eso vale y lo de la paja se hace con tiene paja vale la paja era aquí se hace con el heno con el heno estoy quitando en o no en lo correcto vale me vais a quitar también aunque era esta de aquí extraer paja junco esto que es desechos quitar tocones y los ladrillos vale perfecto venga vamos me he visto mucho 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 paja mucha paja no te ves vale vamos por el día 4 vale esta gente está descansando aquí dentro vale puede descansar en otro sitio dentro aquí ya hay mucha luz esto da mucha luz tenía que haber quitado esto porque esto da bastante luz ¿no? la lumbre generación de calor 10 casillas de calor 108 inflamabilidad nula pero no da luz si da luz si si da luz da todo esto mira esto claro yo no le he dicho que lo mantengan encendido pero esto si que se lo voy a decir que lo mantengan encendido ¿vale? de momento voy a quitar voy a quitar una de estas voy a quitar una de estas limite de res quitar reserva quitar reserva vale entonces aquí me da para poner por ejemplo la tabla de cortar por ejemplo ¿vale? y aquí me da para poner otra cosa también vamos allá venga dale rápido velocidad por 2 bien aquí lo del limite de res lo he puesto bastante bastante bien bastante bien vale perfecto venga vamos vamos bueno hay hierro que si ahora minamos hierro esto era hierro ¿no? déjalo hombre y aquí había que trabajos añadir agua vamos a añadir agua aquí vamos a plantar plantación cosechas lino parcela de cardo junco árboles arbusto de vallas por ejemplo vale puesto de mensajería y cartel de disponibilidad vamos a ponerlo carteles puesto de mensajería los mensajeros se encuentran en fastprint al día 30 pues no está aquí y este aquí vale vamos allá venga vamos estamos en el día 4 tenemos comida para dos días sí, sí tengo que cosechar todo esto pero al día venga ideas techo de paja vale este que es comida vale aquí va a ir toda la comida voy a romper este y voy a meter toda la comida nadie me está cocinando nada nadie me está cocinando nada tú que estás haciendo esto y esto pues de comida vas a ir aquí 3x2 es que ya vamos es que no tengo más gente que me está tocando la que me está tocando la flauta jajaja esto al 10 sí pues vete vete al servicio vale por fin me está confinando comida vengan un poco más rápido comida para dos días si necesito cordel necesito muchas cosas lo sé está limpiando este muy bien vale la tabla a cortar ha sido puesta hierba caza trampas para tener mejores resultados hierba vale creo que ya me están haciendo paja y todo esto vale vale perfecto perfecto ya me lo van a traer ok necesito ramas 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 quitar no recoger ramas a ver un momento vale chicos ya está perdonadme que estaba esperando una llamada importante y tenía que atenderla perdonarme estos como un directo como un directito que hemos dicho que no teníamos ramas las ramas son súper importantes cuidado porque si te quedas sin ramas vas vas listo también podríamos ir recogiendo lo que viene siendo las vallas que hay por aquí son importantes también para recoger pero muy importantes y podríamos ir quitando estos arbustos ahora venga muy bien perfecto que tenemos la cena tal vale la cena para la carne tenemos ya comida para tres días días con comida tres y tiene que seguir haciendo o sea o sea que mete aquí tenemos anguilas crudas si cinco vale y carne treinta y nueve oh 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 20 venga vamos vale esta sigue aquí minando perfecto perfecto pila de turba inflamabilidad alta cuidado eh cuidado una pila de turba que ojeta eh pero vale ahí está seca vale vamos a ir cambiando esto para que no se nos tropee comida lo vamos a ir cambiando aquí y esta vamos a quitar que me lo lleven todo aquí por favor así lo tienen todo cerca eh bien esto lo mantienen encendido bien aquí va a venir alguien vale perfecto costal vale 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 vamos 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 venga vamos quiero ramitas cocinar etc si que no hay nada encendido dices ¿no? pero esta piel no esta piel no me la dejéis aquí por favor ponérmela aquí la piel esta eh pero con urgencia porque si tengo que encender esto ya me iráis vosotros ¿qué hago? no puedo dejarlo ahí vale está cocinando está feliz what eh vamos a dejar que paren un poquito vale porque tienen que hacer cosas esto por favor me lo me lo ponéis aquí rápidamente al 10 para llevarlo a otro sitio ¿vale? vale esto me lo habéis iluminado bueno pues vale 5 sebo grasa animal fundida no sé por qué tiene que estar aquí esto debería estar aquí y quiero esto al 10 también vamos chicos baja 26 vale ¿qué está haciendo este? cordeles pues haz más haz más que vas a necesitar paja necesito esto necesito lo otro vale bajar muebles comida estufa estufa que bueno estufa de los turba generación de calor esto ¿dónde lo pongo tío? vale hacerme aquí un almacenamiento pajar aquí se almacena la hierba cortada vale decoraciones mesa con losetas un sitio en el que poner decoraciones vale quiero que me minéis esto quiero minar esto de aquí por favor para poner una estufa esta mía esto ya se me estropeó mierda comida para cuatro días pues verano primera verano otoño invierno faltan dos estaciones y vamos muy bien vamos muy rápido necesito que todo esto esté para cocinar ya necesito que todo esté para cocinar ya pero ¿por qué no me hacéis esto primero? gracias vamos a ver alguien que tenga la habilidad de recolección no de transportar ¿no? el transporte ¿no? tú Nance arriba del todo el transporte venga vamos bueno el transporte siempre por debajo de la caza vale me estás llevando ya estos ¿no? bien vale baja no tenemos nada recolecta jucos en las orillas pero procesarán en las hierbas las trilladoras vale aquí necesitamos una luz pues venga manténme la encendida porfa y tú ¿qué necesitas? ahora vamos a darle carne cruda que haya siempre un inventario vale no, no quita, quita, quita que no que no muévame carne uff tenemos comida para cinco días no tenemos anguilas pues ponte pues ponte aquí y tú ponte aquí seguo siempre vale aquí ya no hay que hacer más cordeles porque cordeles tenemos 78 o sea que perfecto vale 68 55 de carne cocinada lista para comer perfecto ahora voy a parar de dejar de darles órdenes vale porque quiero que vayan haciendo todo lo que tengan que ir haciendo y y ya está porque tengo aquí un mucho jaleo desperdicios no sé si queda muy claro esto como va plantame aquí ¿puedo plantarme con cor? no plantame hierba yo que sé y me lo tienes regado porfa estos cántaros de agua ¿dónde van? los voy a poner aquí hay alguna reserva no si muebles almacenamiento estantería de pieles esta también la quiero la quiero aquí no la quiero aquí la estantería de pieles como de la construcción no muebles fabricación almacenamiento eso pila de troncos no cesta tampoco montón de paja arcón de arcilla pila de ramas no me acuerdo que era lo que yo quería poner ahí ah para los cuencos voy a pedir a las ramas no tengo para cuencos lo que sí quiero poner es una cesta aquí un par de cestas y las cestas que hay aquí las quiero eliminar vale perfecto vale tengo anguilas ya tengo 9 300 cuenco de arcilla ponemos cuantos 12 por ejemplo 12 cuencos vale para tener el agua de momento tengo días de comida 4 perfecto vale dale caña que día estamos verano 4 o sea que va a ser verano 5 no verano 5 amanecer vale 5 perfecto necesario costal piel decorativa 3 3 costales venga 3 costales aquí voy a poner esto los costales ¿no? aquí no van los costales no parece jajaja mete esto esto caja roca roca grande plantas no se que va aquí este que lo mantenga siempre encendido y este he dicho que mantenga siempre encendido un 9 un 9 auto almacenar mantener auto almacenar ¿qué es? vale perfecto bien bien en esto carne vale pues pon no tengo ni carne ni anguilas hay que cazar que suena por ahí estamos todavía en el verano estamos bien yo voy a poner todo el mapa si encuentran caza por ahí pues que la encuentren esto que es y ahora de turbera vale vale seguimos almacenando paja tal tal no se que bueno mira esta no me la mantengas encendida de momento es que podéis poner por mi es aquí hombre ramas cordeles tengo cordeles sí tengo ramas también quítame este árbol que me molesta y este también y estos cuatro también y me quitar los tocones por favor abono pues esta se que la voy a poner aquí abono vale muebles tumba tumba de mascota almacenamiento vale de grano sirve para almacenar el grano pues pónmelo aquí y plantación avena hola tenemos que plantar un montón de cosas de avena de no sé qué se nos está pudriendo la comida esto no se hace porque no hay paja ni carbón ponme madera ahí a mí esto me he visto a mí más texas yo que sé un poco de todo vale aquí voy a aguantar la reserva no 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 al costal llévatelo aquí eso es ahí el costal muy bien vale esto lo tengo ya puesto esto lo tengo aquí con las cestas bien vale perfecto qué más zona de trabajo cordeles cómo voy bien vale tengo un poco de todo necesito carbón pues ya ya lo voy a hacer he hecho que 40 arcilla tengo 98 trabajos vale arcilla vale la comida que se la están llevando tengo para 4 días está cocinando anguilas carne de momento no tengo y sebo tengo carne cruda vale aquí ya me ha puesto esto en construcción paredes paredes troncos no quiero esto 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 lo quiero aquí por favor quitarme esto esto lo tenía que haber llevado al bastidor esto lo tenía que haber llevado aquí correcto al día por favor aquí solo quiero comida no quiero que me metáis más cosas vale necesito losetas necesito costales ya estar haciendo costales anda mira necesito ladrillos carbón tengo ramas si tengo un poco de todo vale trabajar 5 días vale 5 días tengo comida para 5 días chicos o sea bien 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 de momento bien vamos bastante bien vale este se está quitando muy bien este está haciendo aquí sus pierdas ester colero y fertilizante pues el ester colero lo voy a poner aquí y donde estaba el fertilizante a ver si lo encuentro pues no bueno me imagino que será abono a todo lo deteriorado vale vale perfecto ropaje sombrero de piel túnica de piel sombrero de artilla túnica de artilla vale como cancelo esto así vale quiero esto 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 y esto adelante se hace con piel seca vale y bien ay ya lo está haciendo joder que rápido tío vale necesito hacer paja pues nada vamos a quitar más paja de aquí esto es paja ¿no? pues se hace con el hino ¿no? pues nada dale caña coleta de vallas y jonkos cosechado jonkos venga nadie se está dedicando a plantar absolutamente nada reservas ropajes pues mira los ropajes me los podéis poner aquí que es donde está toda la ropa que es donde quiero ir toda la toda la ropita vale perfecto y nadie se va a poner eso vale vamos a poner aquí una luz a ver calor casillas de calor 12 casillas de calor 12 generación de calor 6 ponme una antorcha aquí y me vais a poner una cama aquí vale necesito más ladrillos pues venga pon aquí ladrillos necesito más losetas ponme aquí losetas esto era dos cestas para estircolar me ven mismamente vale comida empezamos a tener bastante 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 4 bueno no tenemos mucha pero bueno 137 tenemos 237 esto no sé para cuánto nos da agua 500 no sé pero esto antorcha de pared vamos a poner una aquí cama animal cama para perros alfombra esterilla doble oh quiero esperar hasta mañana pescar a 27% puedo meter más anguilas quiero vamos a meter uno más de anguilas baja 200, bien empieza a tener bastante ahí ponemos otra antorcha de momento que sí, ya lo he puesto lo está haciendo el ladrillo esto que es? pila de ramas la pila de ramas la quiero poner en otro sitio va a estar por aquí seguramente mira alguien que bien está durmiendo habitación grande jaja bien, bien, bien luego ya empezaremos con el tema decoraciones roca grande cordel paja tengo cordeles sí carbón 0,5 ah mira, ya tengo aquí este puesto de mensajería bien, 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 bien caza la balanza la balanza, cama animal esterilla doble alfombra si la pongo aquí dale la vuelta ponla ahí así me mantiene limpio todo esto porque aquí como no puedo el límite de res todo esto es límite de res todo esto es límite de res esto va afuera ester colero vale ningotes ya, pero es que de momento no tengo ningún ningotillo no tengo carne tengo anguilas tampoco no tengo nada pues hazme cantaros que sería estoy haciendo ¿cuántos trabajos tienen? 120 ¡puf! Jesús vale pues me vais a picar un poco más por aquí para llegar aquí y aquí voy a hacer otro almacenamiento ¿de qué post? no lo sé pero va a haber otro almacenamiento por aquí vale vale venga, vamos listo velocidad por 2 verano la quinta noche del verano vamos allá dale caña día 6 del verano tenemos comida para 3 días baja tenemos 200 1207 piedras podríamos hacer el suelo de piedra o algo así vale bien 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 a ver tenemos suelos de piedra suelos suelo de piedra entorno exterior sin comunicación 25% de enfermedad nula vale vamos a poner todos estos suelos de piedra los quiero ya y esto de piedra lo quiero ya y esto a la vena tira ah luego quiero que me hagáis aquí este va a ser por el cagadero básicamente se ha quedado aquí y aquí ya voy a hacer losetas paja 220 tengo paja de sobra vale bien eso es esto está cagadero de quita esta zona construcción muebles necesidades básicas agujando el suelo quieto 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 que no me estoy dando cuenta de nada porque no puedo ponerlo aquí ah porque es una habitación ostras tío pues nada tutorial de alojamiento llegan a viajeros exactos buscando una cama en la que dormir los viajeros son una buena fuente de monedas si hay comida de sobra y camas libres si los viajeros no son deseados puedes esconder la señal que indica que hay hospedaje disponible cada mañana los viajeros te pagarán por sustancia cuanto más alta sea la satisfacción más monedas te darán si la satisfacción es lo suficientemente altas los viajeros se quedaron un 8 más ya pero no quiero viajeros poste comercial este es que lo quiero además lo quiero el 10 tablón de anuncios hasta allá los desempleados este ya menos manojo de lino pues el lino estaba por aquí ¿no? hasta la vena manojo de linos más ramitas las ramas las ramas son casi esenciales necesito recoger más arcilla más manojo de lino y más arcilla vale perfecto ¿cómo estamos de comida? pues no estamos muy bien ¿has hecho lo de las ánguilas ya? sí no esto tiene esto tiene que ir aquí pero hasta mañana pero ahora ponlo he oído ranas hay ranas o algo por aquí a ver si hay más conejos sí cazamelos cazamelos que hay un montón mira los un gato pues cazamelo ¿esto qué es? parcela de kale más conejos vale pues venga adelante esto que tengo plantado no crece nunca ¿o qué? ánguilas en 21 3 vale tenemos que conseguir más cosas o sea no podemos estar así y cántaro de agua pues venga pues adme cántaros de agua tengo cántaros normales yo creía que aquí podía poner el cagadero y no es así pues voy a poner aquí ¿por qué no puedo tenerlo aquí? espera un momento a ver que si yo me he equivocado no puedo en una habitación vale pues nada pues deja ese hueco para algo no sé ¿qué podemos hacer con ello? como lo vemos ¿quién está construyendo? ¿quién está construyendo? construcción tú que eres el que cocinas aquí hay dos de caza vale tú voy a construir cuando puedas cuando no estés minando es que minar todavía te queda un montón para ahora venga velocidad por lo menos ponen aquí lo de la paja etcétera como no lo tenemos ahí cada uno lo que le da la gana ¿sabes? vamos a hacer una cama doble pero lejos de esto añadir fertilizante añade, añade a ver qué pasa tenemos pajas sí tenemos anguilas también tenemos carne también tenemos de todo bien William bien estoy cocinando ahí perfecto vale tenemos que poner suelo que no se nos olvide a lo mejor hago aquí algo para mascotas o algo o no sé ya lo veré este va a ser un almacén de cosas variadas para meter pues estos recursos o alguno más no sé ya lo veré ¿qué meto aquí? ya lo veré esto no es inflamable ¿no? la habilidad baja pero ahí no pone que no es inflamable está hablando de anuncios está hablando de una atención de trabajadores no quiero no quiero lo que pasa es que a ver esto podíamos llevarnos unos para un lado y otros para otro por ejemplo podíamos poner uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro por aquí no sé vale 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 pues venga adelante chicos ¿qué me estáis haciendo? tengo ramas tengo un poco de todo ahora te queda a gusto el bloque de turba pues la turba esta debe ser importante ¿no? ¿dónde tengo turba? ¿dónde estaba? aquí vale tú estás llevando esto para acá perfecto vamos a hacer pieles gorritos cositas muy bien la comida está protegida mantener seco sí sí está seca está seca estado calidad vale para hacérmela pronto ¿eh? aquí las tengo cinco voy a hacer esas cinco y luego ya tengo comida para tres días no tengo para más esto es lo jodido ¿qué está haciendo NAMS? ¿comiendo? ¿o bebiendo? ¿qué está haciendo? no lo sé vale necesito a colectar más ramas venga vamos ¿qué? me estaba picando alguien ahí me ha hecho la alfombra vale bien necesito más carbón ¿no? pues ahí y más costales y los cántaros se están haciendo ¿no? muebles almacenamiento palé de cántaros esto es lo que yo quería el palé de cántaros posádmelo aquí no existe carne cinco venga pónmelo ahí tenemos anguilas también ¿vale? esto ya hemos dicho que hay diez tomar y mantener vale ponedas actuales veinte vale necesario arcilla es este el que está tocando la flauta que ya voy con el carbón con los costales y con la arcilla a ver si aguantamos tres días día libre ¿de libre? ¿cómo que día libre? este suelo ya está de piedra ¿no? creo que sí ya me lo han hecho podéis ponerme al diez que me hagáis si me quitáis piedra de aquí día seis verano va a llegar el otoño o sea vamos a tener que hacer mucha comida verano seis noche ya veremos ya veremos a ver cómo va el tema este me lo quitas costales que ya voy también voy recoger arcilla también vamos chicos estamos en el día siete del verano o sea son siete días tengo ramitas no no tengo ramitas coger setas coger setas no me he cogido setas nunca vale quitando arbustos también cojo ramas ¿esto qué es? me lo he cogido a la vena eso son peces que aquí los llaman tranquilas pero bueno comerciante un momento me vende que me vende comprar brezo ¿para qué quiero yo el brezo? eh no tengo 225 vender fertilizante de momento de momento listo se lo puedo comprar a lo mejor para cazar un gato un gato y un toro ya lo veremos a ver cómo hacemos todo esto de aquí fuera aquí pondremos las cosas de fuera que sí manojo de lino la trilladora venga venga lino uff no sé yo ¿estáis haciéndome el suelo? nadie me hace el suelo ah sí me lo está haciendo ya vale ponlo rápido venga más rápido quiero que me lo hagas ¿y tú qué? ¿qué tienes? para hacerme la carne aquí uno tenía que estar cocinando ¿no? el de el what ¿qué hace what? ¿por qué what no cocina? no sé claro vete poniéndome esto vete construyéndome cosas que si no vamos a avanzar teníamos un montón de piedra más más arcillana oye ¿quién cocina aquí? claro tío cocina tú como se me pudra te mato bien bien vale me estáis haciendo las cosas bien ¿otro mercader ha llegado? si es el mismo es a tardar bastante en hacerme ese suelo ¿verdad? bien 15 5 vale bien dame más tranquila necesito más 30 vale 4 días quitar árboles pues venga aquí también estos árboles es que y los togones vale a ver un momento chicos que voy a guardar aquí última guardar que son los incidentes chicos muchísimas gracias a todos suscribiros darle al like dejar vuestros comentarios adiós y nos vemos en el siguiente chao chao